Los alumnos del Paralelo B del curso regular de conducción de la Escuela de Formación del Sindicato de Choferes Profesionales de Arenillas realizaron la mañana de hoy la entrega de una gigantografía. La misma contiene diferentes señales de tránsito. Esta entrega la hicieron en la Escuela de Educación Básica Juan Montalvo. Nuestras cámaras estuvieron presentes en el momento de la entrega y colocación de la misma. Esta fue colocada a la entrada del plantel. Conversamos con la Magíster María Romero, directora de este establecimiento educativo, sobre el aporte por parte de los alumnos de la Escuela de Conducción. Recibiendo a los alumnos de la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes de este ilustre cantón, pues agradeciéndoles habernos tomado en cuenta en esta actividad tan importante que nos colaboran a nosotros los de las instituciones educativas, pues esto nos ayudará a formar a nuestros estudiantes en cuanto a educación vial. Por cuanto aquí también tenemos una zona bastante peligrosa, la calle 11 de noviembre, que circula bastante vehículos. Nosotros y nuestros compañeros siempre están instruyendo a los niños, pero con este material que nos están entregando los estudiantes de la Escuela de Conducción, pues nos ayudarán bastante con esto. Muchísimas gracias. Nuestra escuela siempre estará abierta, sus puertas para recibirles. Cuanto más, pues también pedir que nos capaciten a los niños con charlas sobre esto de educación vial. ¿Es decir, esto se va a solicitar a los alumnos? Sí, sí, estaba conversando aquí con la estudiante, que es parte, Carlota, parte del grupo, que sí se da esta situación de dar charlas a los niños, entonces vamos a solicitar como institución educativa para que nos colaboren en ese sentido. Luego dialogamos con el estudiante, el ingeniero Winston Rivas, quien nos indicó el objetivo de esta entrega de la gigantografía con las señales de tránsito. Tenemos la complacencia nosotros como alumnos de la Escuela de Formación del Sindicato de Choferes Cantonal de Arenillas, haber tenido que estar presente en este momento para hacer la entrega formal de una gigantografía que contiene las señales de tránsito, que servirá de mucho para lo que es el aprendizaje de la educación vial en las niñez de la Escuela Juan Montalvo. Bueno, ustedes son estudiantes del Paralelo B, ¿verdad? Estudiantes del Paralelo B del Sindicato de Choferes. ¿Cuál es el objetivo de esta entrega? Este es un programa que nace prácticamente del seno de las autoridades principales del Sindicato de Formación de Choferes Profesionales de Arenillas, como un aporte a la comunidad arenillense, ya que nosotros nos estamos preparando como conductores profesionales y como una especie de colaboración hacia la niñez de nuestro cantón, pues nos han asignado este trabajo de entregar este tipo de informaciones para que los docentes de las unidades educativas del cantón puedan tener, bueno, una herramienta de trabajo para así poder concientizar a la niñez de nuestro cantón en la importancia que tienen las señalizaciones, las reglamentaciones de tránsito para prevenir accidentes a futuro. ¿La niñez necesita de muchas señales de tránsito? Sí, por supuesto. Y también como otra especie de aporte a la comunidad, también realizamos unas señales preventivas que se ubicaron en varias calles de la ciudadela Guayaquil, así mismo para que los vehículos puedan tener el conocimiento de dónde tiene que hacer su parada y darle paso a otro vehículo. También es otro aporte que ha hecho el Sindicato de Choferes a la comunidad en lo que es la colocación de señales de tránsito en diferentes bocacalles de la ciudadela Guayaquil. También intervino para nuestro informativo la alumna Carlota Suárez. Para darnos la oportunidad de aportar con estas señales que son muy importantes para los niños y para nosotros mismos y espero que las sepan aprovechar a medida de que cada día les vayan instruyendo, les vayan enseñando que las señales de tránsito son muy importantes para todos nosotros. Para finalizar, los alumnos presentes firmaron el acta de entrega con la Magíster Directora del Plantel. Jim Sosucal, Arena Noticias.